Carmen Hernández se convirtió a sus 104 años en la colombiana más longeva en superar el COVID-19 por segunda vez. En junio de 2020, la primera vez que Carmen se contagió, superó la enfermedad en el hogar geriátrico en el que vive hace 25 años. Carmen recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID el 26 de febrero, pero se contagió antes de recibir la segunda. En marzo fue atendida en la zona de cuidados intermedios del Hospital Universitario San Rafael, en Tunja, la capital del departamento de Boyacá, a dos horas de Bogotá. Afortunadamente, pues evolucionó bastante en bien, un trabajo muy fuerte del equipo científico, del equipo de terapia respiratoria y demás, en el cual por su cuenta más victoria y decimos que esta paciente quedó recuperada y sale con las mejores condiciones para su casa. El lunes, los médicos la despidieron entre aplausos celebrando su recuperación tras 21 días de hospitalización. Fue trasladada al hogar geriátrico San José, una entidad sin fines de lucro donde vive junto a otras 83 mujeres y un hombre. Antes de la pandemia, Carmen recibía visitas de su hija, quien ronda los 70 años, razón por la que no ha podido volver. Carmen nació el 14 de julio de 1916 en Tunja y no solo ha sobrevivido al COVID-19, también superó un cáncer de nariz hace más de 25 años. Según el Ministerio de Salud, los casos confirmados de COVID-19 en Colombia superan los 2,4 millones. Rosalba Ruiz, Associated Press.